Mis queridos papáras sean bienvenidos a un nuevo blog, un blog que puede ser completamente épico. Mi amor, ¿estás lista o no? No. ¿Estás muy nerviosa? No, estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Sí, estoy nerviosa. Como dije en el último partido. ¿Escuchaste las fiestas o no? No. Había fiestas tipo, fiestas en un chingo de casas por acá. Ah, no, 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 no. Me morí, me morí. Sí. ¿Qué me decías? No, que como dije en el último partido, contenta de pasar este evento histórico, sea cual sea el resultado acá. Sí, claro. Que al fin y al cabo es una fiesta, digo, yo como alguien externo, pues es un gran espectáculo, güey. Las dos elecciones que hayan en la final es algo súper emocionante, es una final súper épica y te la hubiera afirmado desde el inicio. Pensé que a Julieta no le encantó la idea, nos vamos a ir a la locura de un fanfest. Así que vamos a ver quién nos espera a comparación del bar de la otra vez. Aquí arrancamos el vlog épico de la final de la Copa del Julio. Estamos en búsqueda, la misión en este momento es buscar un café, güey, un lugar donde desayunar porque ya es el, o sea, el lugar al que venimos es aquí atrás, pero claro, el problema es que no nos podemos meter ahí para estar cinco horas sin una botella de agua, sin una coca, sin algo así. Ven, por favor, esta parte, güey, de Buenos Aires es muy linda. Esta es la calle Libertador, ¿no, amor? Eh, sí. Bueno, ya te llegó tu café. Sí, si no, no iba a poder sobrevivir la movida de hoy. La movida de hoy, pedimos además jugo de naranja, pedimos media lunas y pedimos también un café para mí, dos galletitas. Ya después de aquí estamos a nada, güey, a una cuadra para allá está eso que vieron. ¿Cómo va la fila, mi amor? ¿Cómo va la fila? Bien, bien, bien. Pinche filonón. Con actitud, con marquitos. Pensábamos, güey, que iba a ser mucho más cortita que lo que es. Es un puto filonón, güey, vean. Dura, no sé, caminamos como 10 minutos para allá. Pensad que estábamos cuando no había fila, pero no habíamos desayunado y íbamos a valer completa madre allá adentro. Bueno, papu, pues hemos terminado la fila. Al final se avanzó bastante rápido. Y acá es la entrada a este pequeño fanfest, a esta pequeña explanada. Y allá hay otra. Bueno, si te quieres tomar la foto con los cracks, ahí está. Para que no digas que no tienes tu foto, güey. Y así es la entrada. Vean, por favor, papus, la locura en lo que se convirtió este fanfest. 15 minutos para que arranque el partido. Estamos, ya, llegamos. Terminó la fila para pedir algo. Ven a Julieta, ven a Julieta. Hace un carol muy cabrón, güey. Muy cabrón. Yo ya me veo todo rojo. Imagínense, como ahora aumenten todos los sonos de partido. En esta seta del mundo. Deciden tres de penal. Mientras que este señor, todos de Cuba. Y con ustedes, papu, el himno de Argentina. Julieta, ¿pienso que está en Doha? Vamos, vamos. Vamos. ¡Vamos, Messi, vamos, cabrón! Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Messi, vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Messi, tú, Messi, tú, Messi! ¡Bien, Rave, bien! ¿Estás nervioso? Ya te vas con poco. Síganme en Instagram para ver cómo soy un verdadera bestia. Ahora, papu, lo de Dembélé en Francia nos van a matar, güey. ¡Vamos! Que perro puto golazo acaba de derrotar Argentina wey Que pinche jugador Papus medio tiempo aquí en Buenos Aires Es una masterclass de fútbol lo que ha dado la selección argentina en este momento No es cualquier equipo que tiene al frente wey Es la Francia de Mbappé y de Griezmann De morado en el bosque lo siempre estás tú De morado en el bosque lo que ha dado la selección argentina en este momento De morado en el bosque lo que ha dado la selección argentina en este momento Papus arranca este segundo tiempo Y al 78 hay pelas para Francia Están pidiendo torrejita roja para tu mente Vamos, Mbappé, atención de primavera Para Francia, Iscarra y Cancetácez Señoras y señores, a ver Francia Ha empatado el partido Francia Vamos, vamos que falta un montón Argentina Vamos seleccionando con todo Yo ya me mosqué toda la cabeza, vean wey Ven a que democracy algo echó un gran falte De mi norte de mi norte de mi norte de mi norte Hubo, ¿verdad es que yo desde qué mundocede aensas a ... Se ven un buen galería La respuesta HIM La respuesta HIM Diez minutos wey No entran ni mente lo que está pasando, en 120 minutos no lo puedo creer, güey. ¡Chaca, acaba de atacar el dinumbre! ¡Nos vamos a penales, güey! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abuela! ¡La, la, 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 la! ¡Abuela! ¡La, la, 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 la! Arranca Francia con Mbappé. Ahí va, le pegó Mbappé. ¡Ahí va, le pegó Mbappé! ¡Viva la mano, Diego! ¡Vamos, a decir que ya le pegó Messi con gol! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, D bull! ¡Viva la gol! ¡Gol! 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 Tercer penal para Francia. Derecho a venir. ¡Vamos, D bull! Ahí va, le va, le va a pegar Schaden y... ¡¡¡A pénit!!! ¡Gol! ¡Gol! Y va a pegar el gol, ¡Gol! ¡Gol de Francia! Porque si no mete este penal, es campeón del mundo. ¡Vamos con 10! Siempre nos vamos a seguir aguantando. Porque nos llevamos acá. Acá mismo nos llevamos. Eso es una gente. Nos caemos y nos volvemos. Una carrera extraordinaria. Lo último que le falta. Vean esta locura, vean esta locura. No me quiero imaginar, papus, de qué color tengo la cara ya quemada. Julieta está demolida, estoy tirada. Vamos a vivir probablemente el mejor partido en la historia de la Copa del Mundo. No, no, no dudo en absoluto de decirlo. Es una locura lo que te juega en papel. Es una locura lo que te jugó Messi. No mames. Ahora les cuento, la mayoría de la gente continúa aquí. Obviamente esperando a que se levante la copa para gritar, para festejar. Y probablemente toda esta gente... Quiero pensar que irá al obelisco. Llegó a saludar, llegó a saludar un compa. Está vestido de la Argentina, todo, todo, todo. Ah, ya se le acostó a Julieta. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es campeón, perrito campeón, perrito campeón. Increíble, wey. Increíble como finaliza esto, wey. Y la locura continúa, papus. No, 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 no puedo creer mi cara. No, 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 no mames. Les cuento, estamos a una cuadra del obelisco, pero es imposible estacionar, wey. Es imposible movernos en el auto. Así que no nos queda de otra más que tratar de buscar otro estacionamiento, porque no hay ninguno abierto y sino irnos a casa. Las calles están inundadas de gente, wey. Inundadas de festejos, inundadas de autos pitando. Pasamos al McDonald's, papus, porque claramente no va a haber absolutamente nada para comer. No comemos nada. O sea, desayunamos el café y las medialunas, wey. A la hora, no mames, tiene unas 9 y media de la mañana. No mames, no puedo creer mi piel, wey. Qué pendejo, wey. No puedo creer mi piel, wey. No puedo creer mi piel, wey. El día que nos aprecie que el día de que Argentina fue campeón del mundo y vea este video, en 12 años, 15 años o lo que sea, aprecia que nos salimos a esta hora a comprarte leche, cabrón. Bueno, papus, no tuvieron mucho contexto en este clip anterior que acaban de ver. Eh, llegamos a la casa. Comimos algo rápido. Me puse a editar, a subir el video. Ya está arriba el video de las reacciones, wey, que fue una perra locura. Aquí les dejé todos algunos clips, los más importantes. Y solo les puedo decir que honestamente creo que el día de hoy vimos todos. Ustedes en su casa, nosotros en FanFest, la gente en Los Ailes en el estadio. El mejor partido y la mejor final en la historia de la Copa del Mundo. Qué pinche locura, wey. Estamos viendo qué crema comprarme de lo hecho mierda que tengo la piel. A ver, hay dos errorzazos. El primero es estar bajo el sol 3 horas y media. Ese fue mi primer gigantesco error. Pero aún hay otro mayor que es que no me puse protector solar, wey. O sea, ¿qué mierda se le ocurre irte a un FanFest y no ponerte protector solar? Esto es lo que te pasa, wey. Esto es lo que te pasa si no te pones protector solar en 4 perras horas. De nada, Tiaguito, eh. De nada. Todo, mira, para que en la noche... Tey, tey. Y ya está tu tey. Amor, eso no hablamos. Ya puedes hablar sin tus cosas de que te das mala suerte si hablas antes de tiempo. Me duele la muela, chicos. No, pero te estoy preguntando de que Argentina es campeona del mundo. Ay, no puedo creer. Voy a decir algo. Yo hoy me levanté con una sensación de que íbamos a ganar. O sea, como que sentía que la gente estaba como que... No sé, sentía que la gente estaba como que demasiado buena onda. No sé cómo explicarte. Como que demasiado confiada, pero en el buen sentido, ¿no? Soberbia. Claro. Como había demasiada buena onda en el ambiente. Claro. Entonces, no sé, sentí como que nos lo merecíamos. Aunque era Francia, tiene razón. Como que todo el mundo que, por ejemplo, Alfred o su mamá que nos despedió decía Bueno, nos vemos el rato. Hoy ganamos. Pero tipo, buena onda. ¿Vicas? Como dicen. Como que todo el mundo estaba convencido de que íbamos a ganar. Como ya hablando del obelisco. Sí. O sea, como muy, muy... Pero no desde un tema agrandado de... Ah, sí, Mbappé no la va a pelar. No, no, no. Sino de que vamos, eh. Vamos que hoy ganamos. Vamos. Normal, güey. Sí, sí, tienes razón. Unos momentos después. Bueno, papus. Y Paul el Rojo se despide de este vlog. Estoy muy mal, güey. Compramos una crema ahí en la farmacia de... La que vieron de Diego. Porque estoy súper, súper mal, güey. Sí, sí me arden muchísimo los brazos. Pero, güey, todo valió la pena. El video es increíble. Quiero cerrar este vlog diciéndoles que... Sé que son muy parecidos. Hay algunas tomas parecidas en el video de reacciones de fútbol chile y en este. Pero, bueno, güey. Entiendan que a veces es complicado hacer dos videos en un solo día. Y aún así intento que el vlog tenga cosas diferentes. Y cosas que, obviamente, ustedes no han visto en las reacciones de allá. Eh, papus. Nada. Dejemos el nacionalismo pendejo. Es fútbol, güey. Veo gente todavía bien enganchada. No, apoya al enemigo. Ya lo expliqué 20 mil veces, güey. Qué hueva la gente, güey. Es fútbol. No es ni guerra de países ni mucho menos, güey. Quítense de pendejadas, güey. Hoy vimos a un león en el Messi consagrar su carrera. Y, ojo, me sigue gustando más Cristiano Ronaldo. Soy fan de Cristiano Ronaldo. No por eso no acepto a que al día de hoy Messi es mejor que Cristiano. Por supuesto, güey. Por supuesto que lo es. Me siento raro decirlo. Pero, no mames. Si yo lo puedo decir. Porque hay gente que no se puede quitar ese nacionalismo estúpido que tienen, güey. Ya hay gente mezclando. Y ahora vas a apoyar a la América, güey. Qué verga hablas, güey. Pero bueno. Ni siquiera vale la pena, güey. Creo que son niños de 11 años, güey. Los que comentan eso y yo dándoles atención, güey. Así que, bueno, papus. Los amo. Amor. Algo con lo que te quieras despedir. ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! ¡Vamos, vamos! Vean eso, güey. No, no, no. Estamos hechos mierda. Pero bueno. ¡Argentina! ¡Campeón del mundo! Nos despedimos, papus. Los amamos. Desde Buenos Aires. Probablemente les voy a contar. Este vlog se grabó el día de hoy. Que no sé qué fecha es. Pero el día de hoy se grabó este vlog. Probablemente mañana les voy a publicar el de ayer. ¿Ok? Va a estar cambiado los días. Pero bueno, ustedes entenderán el porqué. Nos quedamos dos semanas más en Buenos Aires. A pasar Navidad y Año Nuevo. Y después ya volvemos a México porque juega el AME. Y justamente ese fin de semana, o estar en Ciudad de México, cambiaremos los vuelos para quedarnos en Ciudad de México. Algo tendremos que hacer porque juega América justamente ese fin de semana. Y a volver a la cotidianidad de nuestra rutina familiar en México. Los amo. Me despido con un color de piel muy cabrón. Y ahí están viendo la diferencia. Y nos vemos en un próximo video. Los amamos. No se dejen. Suuuu. No se dejen. Sigdjanos, no se dejen para. Bien. Gracias por ver el video.